bienvenidos a una entrega más de cine versus pelis esta semana vamos a confrontar a dos películas de uno de los directores más grandes de todos los tiempos se trata de Woody Allen las elegidas son Annie Hall versus Medianoche en París mira una semente detrás de la nevera se nos subirá la cama por la noche aparta ese asqueroso bicho uno de los más grandes méritos del director y actor neoyorquino es su simplificación de lo más profundo es decir hablar de temas que van de lo psicológico a lo filosófico con una gran sencillez de manera que puedan ser entendibles por la mayor parte de la gente sin caer en lo explicativo esto es a grandes rasgos el gran hallazgo del cine de Woody Allen además de su personalidad única e irrepetible propia de los genios y quizás Annie Hall sea el compendio de todas sus virtudes vamos a hacer un poco de memoria Woody era un cómico televisivo que escribía sus propios números cómicos previamente haberlos escrito para otros humoristas con bastante menos gracia como se puede ver en la bastante autobiográfica Annie Hall se decide a dar el salto a la gran pantalla con un más que meditorio film como que tal música bastante infravalorado principalmente por su propio creador quien acusó al director clive donner de destrozar su propio guión por lo que en este caso decide tomar cartas en el asunto y para que esto no vuelva a ocurrir decide pasarse a la dirección además del guión y su impagable presencia como actor de esta forma hace la divertidísima toma el dinero y corre a la que sigue sin bajar el nivel bananas todo lo que quiso saber sobre el sexo pero no se atrevió a preguntar el dormilón y la última noche de Boris Ruschenko además de protagonizar su adaptación al cine de la obra teatral sueño seductor dirigida en este caso por Herbert Ross Allen era respetado por la crítica y considerado un sucesor a otro nivel de sus adorados Charles Chaplin y Groucho Marx pero no había dado con la tecla exacta que quería aplicar a su cine algo que le diferenciara de los demás se tomó un año para plantearse su próximo proyecto que será Annie Hall y sin abandonar el género de comedia se esfuerza enormemente en el guión junto a Marshall Brickman de que sus personajes sean reales de carne y hueso y no meras parodias divertidas como lo que tenía acostumbrado su público resultado la revolución de la historia del cine en el género de comedia y la creación del subgénero llamado hoy comedia romántica que si bien ya existía algo parecido en los 30 40 con directores como Howard Hawks o George Cukor era algo más en acorde con la interpretación de los tiempos también llamado comedia sofisticada porque precisamente Annie Hall más de 40 años después de su estreno sigue siendo fresca y vigente sus motivos lo creíble y profundo de sus personajes su ritmo narrativo tremendamente ágil y divertido la herencia de la libertad procedente a la nouvelle vague francesa y aplicada a sus propias fórmulas las interpretaciones de los actores creíbles nada forzadas buscando el realismo como las del propio Allen Tony Roberts o especialmente la de la genial Diane Keaton que a la postre gana el Oscar de 1977 a la actriz y el film gana también los de mejor película guión y director Woody Allen fil asimismo no acudió a la ceremonia de hecho no lo ha hecho nunca excepto en el homenaje que hubo en los premios al 11S algo que le honra pero ni la academia ni unas cuantas personas malintencionadas le perdonan esta independencia y coherencia con su cinematografía más datos para los que opinan de manera peregrina respecto a su cine esta es una película muy bella visualmente contradiciendo a los que sin un análisis mínimamente riguroso consideran que es un buen guionista y un gran director de actores en este film como en todos los suyos hay una gran propuesta estética aquí rubricada por uno de los mejores directores de fotografía de la historia como es Gordon Willis el llamado príncipe de las tinieblas por su trabajo en films como el padrino una gran curiosidad es que el nombre real de Diane Keaton es Diane Hall un guiño a la vida personal de ambos que fueron pareja en aquellos días y este film está bastante basado en su relación personal quizás por ello hay tanto convencimiento y se podría quizás afirmar también que Annie Hall es una de las mejores películas sobre relaciones de pareja de la historia del cine y por qué no nos gusta Medianoche en París empecemos diciendo algo importante Woody Allen es uno de los directores de la historia que hace el tipo de cine que le interesa con una gran coherencia con su filmografía y que sus peores películas no se podrían decir nunca que son bodrios aunque es evidente que con los años ha habido un gran desgaste en su talento y la reverenciada Medianoche en París es una buena muestra de ello vamos a explicar el porqué como siempre y lo más importante un guión un guión que en este caso no da más de sí es decir la idea es buena un carruaje que a medianoche una calle del barrio latino en París te lleva a los años 20 donde allí aparecen Ernest Hemingway, Salvador Dalí, Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, Luis Buñuel, etcétera etcétera pero no se puede alargar el chiste durante hora y media sin contar nada más el mensaje queda claro desde el primer momento cualquier tiempo pasado siempre fue mejor pero no podemos pasarnos toda la película reiterando lo mismo sin aportar nada más y en medio bajo mucha paja y pedantería o como iría el propio Woody y Annie Hall de veras creí que glosario y pedantería se habían fundido en glosopera porque un tipo que ha tratado la cultura con tanto respeto atacando a los que la utilizaban para sentirse superiores en sus anteriores películas se pasa al lado contrario con este film es un recopilatorio de nombres ilustres que nos parece muy bien y también los admiramos pero establece una élite diferenciada porque el personaje interpretado por Owen Wilson le fascinan demasiado como si éstos fueran superhombres y hasta nuestros ídolos son gente de carne y hueso y aquí es donde establece hasta ahora esa diferencia que nunca había hecho el director neoyorgino además es subrayada y explica demasiado las cosas llamando tonto al espectador como en esa secuencia en la que provoca bastante vergüenza ajena he estado con Hemingway y con Picasso Pablo Picasso y Ernest Hemingway los personajes son tópicos e insulsos empezando por su propio protagónico con el que es difícil empatizar por su soberana estupidez subrayada que le hace ajeno a lo realista el de Rachel McAdams es muy desagradable no por el buen hacer de la actriz sino por lo antipático del personaje que nunca entendemos que sea la prometida del protagonista con el maltrato exagerado al que le somete el que interpreta Michael Sheen etc lo que queremos decir es que están caricaturizados que una cosa es como en muchas de las películas de Woody utilice el realismo mágico y en otras es como ésta en la que los personajes no tengan ningún tipo de rigor ni coherencia los de Marion Cotillard y Lea Sidhu son los personajes femeninos románticos de turno para darle un giro positivo a la historia que desemboca en algo tópico algo bastante presente en las últimas películas de su director volvemos a decir que no es una película horrible pero sí bastante lejos de ser una buena película algo que no le vamos a culpar a Woody que nos lleva dando grandes films desde los años 70 y va casi a peli por año con lo que ésta, Billy Cristina Barcelona, Blue Jasmine y otras más de bastante bajo nivel para ser el realizador no se las vamos a echar en cara pero esa es una de las funciones que pretendemos desde este canal ser rigurosos y dar argumentos profesionales y no críticas peregrinas y gustos exacerbados y exaltados el gusto siempre será respetado pero no nos podemos quedar en eso la crítica trata de ir más allá y profundizar con argumentos razonados nosotros siempre estaremos encantados de debatir e invitamos a nuestros suscriptores y a cualquiera que vea los vídeos a hacerlo pero eso no significa que estemos abiertos al insulto sin argumentación como nos ha pasado con nuestra crítica a la última película de Quentin Tarantino como dijo Voltaire, estoy en desacuerdo con lo que dices pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo esperemos que os haya gustado el vídeo y si es así dejad un comentario y si aún no estáis suscritos hacedlo por favor que poco a poco estamos creciendo y eso ayuda a mantener el canal nos vemos en los cines y y y y y y y